Cúlpame si así tú lo quieres, cúlpame si te haces feliz Pero nunca tú podrás culparme, de mentirte y de hacerte sufrir Cúlpame si así tú lo quieres, cúlpame si te haces feliz Pero nunca olvides quien te quiere, quien jugó y perdió todo por ti Cúlpame si así tú lo quieres, cúlpame si te haces feliz Pero nunca olvides quien te quiere, quien jugó y perdió todo por ti Ay, nunca olvides cuanto te quise, pero que nunca olvides que te adoré Yo de ti jamás podré olvidarme, buena suerte y que seas muy feliz Ay, nunca olvides cuanto te quise, nunca olvides que te adoré Yo de ti jamás podré olvidarme, buena suerte y que seas muy feliz Cúlpame si no me quieres, si no me quieres, cúlpame si te haces feliz Pero no podrás culparme, de hacerte sufrir Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Que yo de ti jamás podré olvidarme, le digo sí, sí Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Que yo no tengo la culpa, ni la culpita, ni la culpona Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Ahora pasa por mi lado Y me hace un flaquito, aprietito y feliz Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor No, 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 no Mira que no tengo la culpa, no, no Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Ahora mira a la nena No quieres te digo saber de mí Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Y yo que le daba, le daba, y le daba, le daba, le daba, le daba, le daba Arroz, zapato y comida Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Será la nena que me lleva a la locura Por ti yo por mumbre te mamá Échame la culpa a mí Cúlpame de lo bueno y no de lo malo, corazón Yo Sí Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Ahora pasa por mi lado Y me hace un flaquito, aprietito y feliz Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Después de tanta salsa que le di No quieres te digo saber de mí Cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Y yo que le daba, le daba, le daba, y le daba, y le daba, y le daba, y le daba Así cualquiera Así cualquiera Cúlpame, cúlpame mi vida, cúlpame mi amor Arroz, zapato, casa y comea Cúlpame, cúlpame Amor, 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 también te vi Cúlpame, cúlpame No, 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 no Cúlpame, cúlpame Oye te digo, mírate, té Cúlpame, cúlpame Cúlpame, la nena te digo no baila, ven, ven, cúlpame, cúlpame, llévate la que recogerá, así cualquiera.